La delegación colombiana ha demostrado su talento y determinación en la primera semana de competencias de los Juegos Paralímpicos de París 2024. Con un total de nueve medallas, incluyendo tres de oro, dos de plata y cuatro de bronce, nuestros atletas han dejado en alto el nombre del país. Nelson Crispín, el nadador nacido en Bucaramanga, se colgó la medalla de plata en los 100 metros estilo pecho de categoría SB6, demostrando su habilidad en una prueba que presenta diversos desafíos. Por su parte, Lady Chica hizo historia en convertirse en la primera colombiana en ganar una medalla de bronce en Boccia, un deporte que requiere precisión y estrategia. Pero las sorpresas no terminaron allí. Karen Tatiana Palomeque se llevó el oro en los 100 metros T38, mientras que Carlos Daniel Serrano se subió al podio con un bronce en los 100 metros pecho categoría SB8, superando sus propias expectativas al competir en una categoría mayor a la habitual. Estos logros han posicionado a Colombia en el puesto 16 de la tabla general de medallas, un resultado impresionante teniendo en cuenta la feroz competencia de países como China, Gran Bretaña y Brasil que lideran el medallero. Los Paralímpicos de París 2024 han sido un escenario de inspiración y superación, donde nuestros atletas han demostrado que los límites solo existen en la mente. Quédese con nosotros en larazón.com